Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de Mira Cómo Hacerlo. En el video de hoy aprenderemos acerca de cómo recuperar un documento de Word sin guardar dañado, borrado o perdido. Microsoft Word es una excelente aplicación de escritura utilizada por millones de personas alrededor del mundo para llevar a cabo la realización de diferentes tipos de documentos, ya sea para tu empresa, trabajo, etc. Y lo cierto es que en nuestro canal hemos hablado en diferentes ocasiones acerca de Word, para que aprendas a utilizarlo y todo ese tipo de cosas. Pero una consulta que nos han estado preguntando muchísimo es acerca de ¿Cómo recuperar un documento no guardado en Word? Y si quieres conocer sobre esto, quédate en este video. ¡Comencemos! Pues bien, como sabrás, Word es una de las aplicaciones más utilizadas a nivel mundial. Y lo cierto es que esta tiene muchísimas características y funcionalidades que la hacen una aplicación muy interesante, ya sea para crear documentos, trabajos, etc. Pero en esta ocasión en particular queríamos hablar sobre una problemática bastante común. Y es la de ¿Cómo recuperar un documento de Word que no hemos guardado? Y es que a cualquier persona le puede pasar que estás editando tu documento en Word y de repente lo cierras y te equivocas de botón y no lo guardas. O simplemente se va la luz o el programa se cierra inesperadamente. Pues déjame decirte que existe una opción para poder recuperar este tipo de archivos. Para esto, lo único que debes hacer es dirigirte a la aplicación de Word. Y una vez dentro de Word, supongamos que tienes tu documento. Luego imagina que cerraste tu documento y no lo guardaste. O simplemente el programa se cerró inesperadamente. Pues déjame decirte que si vuelves a la aplicación de Word y seleccionas donde dice Cuenta en la parte inferior izquierda y seleccionas Un nuevo documento en blanco, debes venir en la parte superior izquierda donde dice Archivo. Luego simplemente seleccionas donde dice Información y luego en Administrar Documento. Luego le das donde dice Recuperar Documentos no guardados y te van a aparecer los últimos documentos. En este caso lo puedes seleccionar por fecha y vas a seleccionar el último o el más reciente. Luego le das en Abrir y listo. Como puedes ver, estarás recuperando tu documento para que de esta forma lo guardes y así lo mantengas seguro. Como pudiste ver, es bastante sencillo recuperar un documento no guardado en la aplicación de Word, ya que lo único que debes hacer es dirigirte a las configuraciones y listo. ¿Y tú? ¿Puiste recuperar un documento no guardado en Word? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada, para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.